Ante la oleada de críticas y odio por parte de países del mundo contra Moscú debido a la realización de la operación militar diplomáticos eslavos destacan el apoyo de Caracas. De esta forma el embajador ruso en Venezuela subrayó que en los tiempos más difíciles en la lucha contra las fuerzas nacionalistas Rusia cuenta con la mano amiga del país latinoamericano. Estamos en la lucha y por esto el presidente Nicolás Maduro nos dijo que estamos en el proceso de resistencia y estamos en esa resistencia junto con el pueblo y el gobierno venezolano. Nos honra muchísimo el apoyo que sentimos aquí de parte de Venezuela en estos días muy difíciles cuando la Federación de Rusia está militando contra los nazis que levantan sus cabezas sucias en Europa especialmente.